LICANTEN, MEJOR PARA TI La feria laboral, ahora, nace bajo una iniciativa conjunta de poder encontrar esta alternativa para las personas que necesitan trabajo en la zona Y además a emprendedores que quieran formar su negocio Esta es la segunda iniciativa y estamos bien contentos por el municipio Hemos tenido una súper buena acogida con el señor alcalde también Hemos tenido un par de reuniones bien fructíferas donde nos está permitiendo tener una visión conjunta de territorio Bien lo decía el alcalde en la presentación anterior Él cree en la asociatividad, al igual que nosotros Creemos en la asociatividad y creemos que las cosas se pueden hacer en conjunto Y para eso estamos dentro del territorio Muy grata la impresión de lo que significa por primera vez tener una feria laboral y de emprendimiento O sea, ya el año pasado innovamos y dimos nuestro primer pasito que fue una feria laboral Innovando acá para esto Y ahora en este segundo año, ¿cierto? Tener en este segundo año ya va a empezar una capacitación para también nuestra gente Que es parte de esta feria laboral Hub Mable, por ejemplo, financiado y patrocinado por Arauco Nos ayuda muchísimo en esta ayuda profesional con nuestra Casa del Emprendedor Pero a su vez también nuestra Casa del Emprendedor está llevando adelante Sintonizando con lo que significa para nosotros Como parte importante de nuestro eje de desarrollo El desarrollo económico local A través de estas iniciativas Lo que permite es preocuparnos directamente De la necesidad de nuestros vecinos, de nuestra gente O sea, hoy día poder tener en un recinto físicamente reunido a varias empresas O a varios privados que están ofreciendo un lugar de trabajo Y ojalá poder encontrar el perfil de nuestra gente que se viene a ofrecer para trabajar Creo que eso ayuda, ayuda a nuestra gente Por lo tanto, desde nuestra visión Lo que queremos es, asociándonos con quienes nos van a permitir trabajar mejor por nuestra gente Lo vamos a hacer siempre Y esa es nuestra impronta Eso es lo que nosotros queremos colocar siempre frente a nuestros vecinos ¡Gracias! 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 Es muy hermoso, es bonito y es algo que no se había dado acá en la comuna, entonces eso a uno le facilita emprender, por decirle, para buscar los medios y con los conocimientos todos y buscar el trabajo para sentir, o sea, la vida, la salida de la naturaleza. LICANTEN, mejor para ti.